hola majetes bienvenidos al canal by mister luis yo soy mister luis y estamos en class of clans y hoy os quería hoy quería jugar un ratito estaba haciendo aquí hacía mucho que no cogía la aldea de la lo farmeaba la aldea de la lo bien es cierto que me queda nada muy poquito unos cachitos de muro nada más este cachito de aquí este cachito de acá pues en total en general os lo voy a decir evitar recogemos todo y al final realmente tenemos 21 muros que tenemos que mejorar antes de pasar a ayuntamiento nivel 10 y bueno pues hay un hace mucho que no laraje lo voy farmeando con los botines de guerra y estas cosas no no laraje no me he detenido nunca a farmear bien en esta cuenta vale entonces qué es lo que pasa pues que quiero pues quiero probar realmente quiero hacer farming un poquito quiero me pedíais ejércitos de farming realmente para th 9 y bueno pues he dicho bueno pues venga la luis vamos a hacer algo de farming en directo y vamos a ver un reto de a ver cuánto tardas en robar un millón de recursos vale un millón de recursos es el reto yo creo que menos de una hora lógicamente este vídeo no va a durar una hora pero mientras tanto si vamos a hacer ejércitos para que veáis realmente cómo se farmeaba antes o cómo farmeaba yo cuando era cuando era ayuntamiento 9 mister luis vale ya sabéis que la lo es una es una aldea que estoy guardándole a un amigo vale que no creo que no es mía y bueno pues al final pues vamos a ver realmente qué ejércitos y qué más vale de momento voy a atacar con 110 arqueras y 110 bárbaros 3 rabia reyes y más vale qué es lo que voy a hacer voy a acelerar hay más son 10 bueno pues no voy a hacer armas pensaba que todavía seguía con la estación de una gema que no estoy bueno pues no voy a acelerar nada vale voy a atacar y bueno pues me quito y mientras voy hablando si queréis mientras buscamos aldea lo que voy a hacer es a la primera aldea a la primera aldea le voy a tirar un barbarito y me rindo vale y os voy a explicar por qué bueno pues porque así realmente vamos a saber cuánto tiempo tardó en hacer este reto vale entonces ahora ya sí que si me voy vamos a atacar vamos a buscar aldeas y bueno pues mientras hablamos o mientras busco aldea pues no voy a ver si me pongo un poquito aquí para que me veáis vale pues deciros que hay un mito que no sé si es verdad que quiero comprobar y que es que ahora mismo hay muchísimos 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 más recursos que antiguamente en el sistema que hay muchísimas más aldeas abandonadas que cuando yo hacía cuando yo hacía farming bien es cierto que yo me lo creo quiero ver si realmente es es verdad o es ficción cuando yo hacía farming os cuento al final realmente salía una aldea de 150 mil o de 200 mil de oro y era una aldeaza o sea es decir nosotros atacamos por 150 mil 200 mil de recursos o sea te llevas medio millón de recursos en un ataque entre oro y elixir y habías triunfado como la coca cola entonces creo que fijaros aquí hay una abandonada creo que vamos a meterle caña ya de hecho creo que ahora mismo hay más recursos primero los bárbaros luego las arqueras vamos a tirarlo así a cuatro dedos y vamos a esperar a ver que por donde por donde meterle mano y vamos a intentar de esta manera de poder hacer está abandonada totalmente si está abandonada totalmente vamos a ver dónde están los los depósitos que están aquí así que fijaros que bien porque voy a ahorrarme el utilizar nada ni castillos ni nada a lo mejor la reina así por este lado para darle aquí a esto y ahora cambiaré lo que voy a hacer es cambiar de vamos a darle aquí ya rápidamente para quitar esto nada se va por esto así que yo creo que no bueno la reina la voy a perder para el siguiente ataque creo vamos así llegase ahí que son 36 mil 36 mil o la vida de la reina así que lo dejamos ya bueno pues de momento en 200.000 y vamos restando y mientras seguiremos hablando bueno no me he quitado el medio pero el ataque más o menos lo habéis visto con dedos y más vale voy a crear otro ejército diferente voy a crear un ejército más caro voy a crear 22 gigantes golem mago perdón magos 20 y cuánto me da 20 20 me da para 20 y algo más no y 30 vale con este ejército voy a intentar luego ir en la siguiente como ya tengo el ejército lleno no o como realmente no hemos gastado apenas nada pues nos vamos a ir al ataque al final realmente el farming significa irte con lo que tienes con lo poco que tienes puedes irte antiguamente jugábamos a salir mientras otra abandonada no está abandonada entre mientras se preparaban las tropas y tenías el rey o la reina salíamos a buscar castillos o ayuntamientos fuera perdón así que ahora mismo no no es el caso con lo cual hay que esperar esto está abandonada no está abandonada seguimos hoy de momento llevamos 200.000 en nada en medio minuto así que nada lo que voy a hacer es seguir grabando seguir tranquilamente y bueno pues ahora cuando encuentre aldea como hemos puesto nuestro marcador de ahora pues ver realmente y probar otro tipo de ejércitos así que hasta ahora mismo de cambiarme aquí pero os vais a quedar viéndolo ahí bueno pues ya hemos triunfado voy a quitarme chicos para que lo podáis ver bien hemos triunfado y es una pena porque no estarán nuestras nuestras tropas pero bueno vamos a meterle caña a esta vemos que tiene 300.000 de mercada y bueno pues vamos allá así que nada aquí no hay recursos así que tienes y aquí tampoco así que están los dos laterales así que venga vamos para allá ahí está muy bien y aquí eso es y hoy en un momento no queremos entrar dentro no yo creo que no en un momento podemos entrar dentro no yo creo que ya además fijaros ya me lo he llevado todo así que chimpum victoria y nada vamos a ver si nos llevamos el bonus pues mira que viendo porque al final realmente todo suma pero bueno el bonus no es lo que lo que habitualmente cuenta en un en un farming o por lo menos en ligas bajas como estoy vale así que nada de momento empezamos con un millón seiscientos y pico mil y chimpum esto no va a hacer mucho más así que corto y me voy y nos va a dar de bonus 350 357 mil y fijaros que mira el bonus estelar este no lo contaremos vale así que no lo recogeré estamos en medio millón que nos hemos clavado más o menos vale es decir nos hemos calzado 540 y 500 de elixir vale y no hemos gastado nada vamos a ver qué tal ahora están los ejércitos porque lógicamente esto ahora va a tardar tarda 25 minutos vale una pena porque yo pensaba que la aceleración iba a estar así que lo que vamos a hacer es vamos a contar estos 25 minutos le voy a lo voy a adelantar a gemas para poder atacar o para poder buscar y hacer los cuatro ataques pero vamos a sumarle a lo que a lo que dé vamos a sumarle 25 minutos vale otra cosa yo cuando atacaba atacaba con puro gigante puro rompe muros y que me queda pues 37 y aquí 42 42 queda más pues venga más gigantes más gigantes y más y venga y los goblins sin problema sin fiesta para luego mirar a ver qué tal vale recordar a lo que dé 25 minutos que le vamos a calzar una pequeña trampa esos trampas o para él hoy vamos a ser justos 25 minutos vamos a sumar después vale así que nada ya tengo el ejército que maravilla por cierto tengo que hacer hechizos no los tengo de antes tengo el rey tengo el rey lo que sí como tendría sería la reina vale así que la voy a despertar porque la tendría los 25 minutos así que sin más me voy a ir fijaros que además también otra cosa de las que me voy a poner a buscar aldea mientras hablamos para no perder tiempo que luego me lo hacéis quitar o me lo hacéis sumar fijaros que también antiguamente había otra cosa que no sé si ahora pasará y es que en navidades la gente pues juega más lógicamente juega más a este juego vale con la cualquier juego con lo cual realmente pues oye había más gente atacando y menos gente y menos recursos en el sistema bueno vale fijaros vale yo creo que voy a quedar con esta aldea porque ahora realmente lo bueno es que ya no tienes que atacar como antes abandonadas porque vas con un ejército un poquito más fuerte vale y más barato eso sí y lo que sí ahora pues vamos con un ejército más potente vale que nos ha costado ahora veremos a ver los costes y podemos entrarle mejor a las aldeas así que vamos a entrarle a esta aldea que está bastante completita de de recursos y bueno pues el sistema clásico de los estos vale voy a tirar ya no no voy a tirar ya porque si voy a enfriar es la base es que la reina está una miniatura pero bueno venga la voy a enfriar para que no nos dé porque quiero todos los recursos y quiero realmente ver cuánto te cuánto tiempo se tarda en farmear un millón sí señor un millón y al final realmente pues hombre esto que estamos viendo dices bueno tío es que ahora mismo bueno sé es que claro has adelantado con gemas y más no al final realmente estamos pensando en que yo voy a hacer unos ataques entramos o que van ciento y pico mil yo creo que sí que vamos a entrar vamos a entrar por aquí con esto vamos a meterle los gigantes que tenía por aquí preparados tanqueando a la reina y al rey vamos a ser rey entra si el rey entra ahí es una triunfada porque le va a tanquear la reina y vamos a hacernos el cien ya veréis y vamos a poder llevar todo el todos los 140 mil que faltan bueno pues decía que al final realmente pues hoy en una horita si en una horita más o menos nos vamos a hacer con un millón soy una horita es lo que suele ser jugar a por lo general a un juego normal sabes al final realmente estamos hablando de de siete millones al día al a la semana sólo jugando una hora sin realmente hacer el bruto de decir no es que me pega una viciada tremenda sin extractores sin guerras y nada no y al final realmente con eso se va subiendo la aldea bastante rápido nosotros ya os digo que para farmear era casi un millón al día pero echándole muchísimas horas al final realmente llevo muy poquito tiempo jugando y ya me he atacado tres veces vale hay que sumar los 25 minutos repito pero bueno oye un ejército aquí denis un ejército bastante potente victoria no lo llevamos todo también hemos gastado hechizos eso sí hemos gastado elixir negro hemos gastado mucho de todo vale pero bueno nos llevamos las copas nos llevamos todo trescientos y pico mil más setenta mil nos llevamos tres cuatrocientos cincuenta mil vale yo creo que ya estamos en el millón ya habríamos hecho un millón vamos a ver efectivamente en nueve minutos en 11 minutos en 36 minutos en 36 minutos habríamos hecho doscientos quinientos cuarenta quinientos cincuenta quinientos cincuenta seiscientos cincuenta setecientos cincuenta ochocientos cincuenta novecientos treinta y el bonus de setenta un millón un millón de oro en treinta y seis minutos de farming chicos perdonarme pero esto es un chollo chicos y no os ponga que no no discutamos esto es un chollo bueno pues que más voy a deciros como atacamos me lo gasto hemos acabado en 36 minutos he tardado en hacer mis ataques vale tengo tengo todo vale tengo la reina también y el rey lo voy a despertar ya he parado 36 minutos es el tiempo que se tarda en farmear ahora mismo vale con lo cual realmente pues oye me parece un tiempo un millón está fenomenal lo que pasa no es que el problema es que ahora mismo pues bueno pues si podrían reducir los tiempos al final esto está hecho pues para que para que tengas que a lo mejor que esto que pide or drag lunes vale drag lunes lalo voy 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 no no puedo no puedo perdóname que no explico la grande te llegarían te llegarían muy muy tristes y estas en titan así que nada y aquí arriba tampoco pues de qué hablábamos hablábamos de así de que antiguamente pues es en los tiempos los tiempos al final esto no deja de ser una empresa la empresa quiere ganar ganar dinero y bueno pues me voy a buscar ya y y lógicamente pues quieren que te gastes las gemas en algún lado no hay a lo mejor el el mejor sistema para para gastarte las gemas es acelerar el tiempo o los tiempos de no tiene el rey yo creo que lo voy a entrar si a ver no tiene castillo tampoco y vamos a entrar por los dos lados por aquí por aquí mira qué suerte además y de la que venga ahí fenomenal vamos a tirar aquí esto y esto así con estilo y esto con estilo y esto ahí para tal 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 meto la reina meto el rey aquí sí que meteremos esto brutal como van a entrar ahí a tope a lo mejor me había venido mejor un salto ahí mejor que que esto pero bueno no está nada mal ha entrado ahí en medio los goblins que sean que están súper chetados que los los duendes que están rompiéndolo todo y que van a hacer pues un destrozo brutal a ver mi reina que la pierdo no no quiero bueno fijaros que este ejército al final realmente pues es un poquito más un poquito más de aquella manera de destrucción masiva casi y bueno pues a lo mejor no es el mejor resumen yo ahora mismo para farmear pues creo que está mucho mejor la cosa se tarda mucho menos en llenar recursos hay muchos ejércitos lógicamente nosotros atacamos así con gigantes y más o con pura arquera vale porque en aquel entonces los bárbaros no estaban tan chetados como hasta ahora y fijaros que al final realmente cuál es el el resumen pues que en un ataque con con gigantes y más te gastas 200 200 y 34 mil pero no gastas negro en un ataque de de lo diré de aire porque no aparece aquí aparece el último en un ataque de aire pues si aparecen realmente pues te gastas más negro vamos a ver cuánto es el de arqueras y este maravilloso que es el ataque de arqueras y bárbaros vale pues fijaros que cuesta 58 mil de elixir que es una pasada y que realmente ahora mismo hay suficientes aldeas abandonadas como para poder hacer este tipo de ataque junto con unos goblins o unos unos duendes para ir súper rápido chicos quería mostraros esto para deciros que hay muchísima gente que dice no es que el farming es tedioso por supuesto que es una locura que es una amargura es la es tremendo pero que ejércitos lo más sencillito tampoco es necesario ahora mismo en ligas bajas yo estoy en cristal 1 seguro que en maestro 3 maestro 2 también hay aldeas abandonadas al final arqueras y esto me hago lo bueno de este ejército es que tarda en hacerse tarda en hacerse este ejército a ver vamos a ponerlo a entrenar venga entrenar tarda en hacerse exactamente 20 minutos el de gigante es igual cualquiera tarda más o menos 20 minutos pim pam pim pam entre que lo haces lo montas te vas a buscar me voy con un hechizo menos me voy sin el rey me voy sin la reina es farming no buscas copas vete con lo que tengas tío vete con una piedra en la mano con lo que haga falta todo lo que te de recursos es válido no hace falta que te dé mucho más así que nada más era un vídeo de farming era un vídeo para ver realmente cuánto se tardaba se farmea mucho mejor mucho más rápido ahora 36 minutos un millón de oro así que nada ahí está espero que os haya gustado darle like compartir farmear mucho farmear bien no dejéis ni una gota de elixir adiós adiositos este es tu canal partida de class of clans especias avanzadas entre miles y hay espadas class royale jugador top gamer youtube by mr luiz 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 Gracias por ver el video.